Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Hoy vengo con un video sobre Ande y Kerem. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón Me gusta. Muchas gracias y sigamos. En una deslumbrante celebración del amor. Y la unidad Alina Boos, la consumada actriz. Turca, marcó un capítulo importante en su. Vida mientras Ander, Chell y Kerem Bursin. Estuvieron orgullosos a su lado como testigos. Añadiendo una capa extra de glamour al evento. Repleto de estrellas. Punto. En la ceremonia de boda, que tuvo lugar en. Un entorno pintoresco. Ander, Chell y Kerem. Bursin asumieron el papel de testigos mientras. Alina Boos intercambiaba votos con su pareja. La presencia de Chell y Bursin en la ceremonia. Llamó la atención, y los fanáticos expresaron. Entusiasmo por el reencuentro del querido. Trío. Las plataformas de redes sociales se inundaron. De fotos y videos de la boda. Mostrando a. La novia radiante y la presencia glamorosa. De Ander, Chell y Kerem Bursin. El trío, conocido por su estrecha amistad. Deleitó a los fanáticos con sus momentos. Compartidos de alegría y celebración. A medida que se difundió la noticia de la. Boda repleta de estrellas. Los fanáticos. Expresaron su admiración por la camaradería. Entre las estrellas turcas y esperaron ansiosamente. Más destellos de la feliz ocasión. La presencia de Chell y Bursin como testigos. Añadió una capa extra de significado a la. Ceremonia. Captando la atención tanto de. Los aficionados como de los medios. La boda de Alina Boos. Marcada por la asistencia. De Ander, Chell y Kerem Bursin. Se convierte. En un momento memorable en la escena del entretenimiento. Turco. Mostrando las amistades duraderas que. A menudo se extienden más allá de la pantalla. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!